Plaza España, que es 3x4, que no tiene nada que ver con... No sé... Con permiso, buenas tardes, vengo para que me detení a... Los dos son bellos pasodobles, pero uno de los dos, el primero que ellos han intentado presentar es un pasodoble que va como una flecha desde el primer momento. Vamos a intentar hacerlo por mayores porque hay aquí un montón de compañeros que necesitan también tener su momento de presentación. Un redobre de sol, un platillo de sal, quince alas más dispuestas a seguir el compás... Yo siempre digo que dos besos que me quito a quince tíos. Pero es que... Pero es que, espera, he utilizado dos besos y ya... Bueno, el redobre de sol, el platillo de sal, quince alas más... ¿Qué hago a partir de ahora? No cambio el acorde. Lo único que cambio es de menor a mayor. Pero no cambio el acorde. Intento darle un poquito más de... ¿Cómo diría? De feneridad. De feneridad. Pero que es mentira, porque el teatro es eso, es mentira. Entonces lo que tengo que intentar es que vosotros cada vez os comáis más la mentira con esto y el tíndolo. Coge a poco los tenores, la segunda, la guitarra, mi chiquita, que te quiero cada día. Estás más guapa, pues a ver que ya empieza el conjuro y a cantar, y a cantar, y a cantar. Y sigo igual con el mismo tiempo. Que hay de mi corazón, mi lujita marinera, de luna cascabelera, mi niña hechicera. Aquí estoy contigo. Convirteme en lo que quieras, en olita o en tronera, pero ponme a tu ladito. ¿Qué es lo que diferencia un cumple? Cumple... Hombre, a ver, es que estamos hablando de cumple... La palabra cumple y la palabra comparsa en la misma frase como que le ha dado un poquito de cosa. Y eso, además, nos está haciendo mucho daño. Somos conscientes de que no somos unos grandísimos autores de cumple. Soy consciente de ello, pero el punto tampoco es para que, en una primera, los autores de comparsa tengan que llevar a la autoría a un tío que le haga los cumple. Es que yo tampoco eso lo entiendo. Eres malo, eres malo, ¿sabes? No pasa nada, ¿sabes? No eres completo, bueno, pues... No hay otra. Pero... Hasta el punto de... Yo siempre aprendí la lección de encajebolismo. Esa es la gran lección de los cumple de toda la vida. Que hay sevillanos de puta madre y otros que son unos hijos de guillo. Y acababas sin cumple. Esa es la gran lección de los cumple. Si no eres capaz de hacer reír, critica a ti. Totalmente. Claro. Y esta, de verdad, es una lección que llevo, pero a hierro. Si no eres gracioso, te queda el recurso de la crítica. Pero, para que sea bueno, tiene que ser un cumple corto y rápido. ¿Por qué? Porque... No... No lo pillé. Si no eres bueno... Porque se va a... Porque se va a... Porque no le da tiempo a la gente a pillar. Claro. Para si hace un cumple de dos minutos, eso es una tortura china. Porque tienes que rellenar un montón de rimas graciosas. Y no hace ni una. Va a hacer catorce. Si no eres capaz de hacer un chiste, va a hacer catorce. Maricón. ¿Sabes? Entonces esa es la historia. Corto. Corto y rápido. Que se vaya a volar. Que no le de tiempo a la gente a pensar. Que lo piensen en su casa, si quieren. Pero allí no. En el concurso, no. ¿Qué es lo que engrandece a un cumple regular o bueno? Un estribillo, tío. Eso es lo que lo engrandece. O, con su defecto, es capaz de hundirlo más. Claro. Yo pongo un ejemplo. Pero tengo que cantar. Lo mismo. Pero tengo que cantar. Si no, sería una desgracia. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Porque me llevo siete horas apartando. Ocho frases. Ocho frases. ¡Gracias!